¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Shuffle! Hoy nos enfrentamos a Tucanón y a Diancia Shiny Y como siempre, no hay un buen vídeo de Pokémon Shuffle que no empiece sin un buen contenido de relleno Ok, empezamos una nueva sección de relleno Empezando ProRes, por supuesto, con Eevee Vamos a empezar colocando a nuestro mejor equipo de luchas Caponinabole, Bancham y Crabrawler Pasamos a Mega Beedrill Colocamos los puntos de experiencia en ese cerro Y vamos con estos 7 turnos Y ya sabéis, lo primero que hará es lanzaros esa S ¡Vamos a ello! ¡Wow! Da igual quién consiga los 300 puntos, será agradecible Vamos a ver ¡Ole! ¡Doble galleta! ¡Ay! ¡Cómo amo las galletas estas! Sube a nivel 4 Crabrawler Al 6 Pancham Y consigo estas dos galletas Que van a venir de perlas Para Gudra Ya sabéis, Gudra Se volverá un Pokémon muy potente en sin sintonía Perfecto Nivel 5 y 4 de habilidad Vamos, con Mesprit os voy a hacer una demostración Como no El otro día grabé un trozo Pero se perdió Por culpa De De ponerme a otras cosas Vamos Son 13 turnos Llevada a Zoroark Porque ha girado bien ¡Oh! Falló oscilante Venga, vamos ¡Ay, rayos! Me he equivocado el móvil ¡Pues nada! ¡Rayos! Es que oscilante falla siempre Cuando lo necesito Tenemos el primer paquete Puede saltaros hasta con 3 paquetes Uno de ellos puede ser hasta una piruleta Otro puede ser mil monedas Y siempre os llevaréis un potenciador Y me ha tocado un potenciador Digo, mil monedas Vale Perfecto Ahora tira Zoroark Oscilo Me olvido de tocar Y ahora vamos a por todas Listo Ya tenemos derrotado a Mesprit Estoy haciendo el relleno rápido Como siempre Para que no os cause mucho problema A la hora Del contenido de esta semana Que es bastante más guay Y más corto Posteriormente tenemos a Magearna El día de la final del mundial de Pokémon Estamos listos para darle experiencia Vamos a subir a Weavile A Pikachu Rayquaza Shiny A Gudra Y a Vidri Uso los dos Estos porque Me da miedo Recordad que mi plan Es usar a Vidri Y a Gudra Todo el rato No usar el resto Al final me parece Que ni siquiera hubiera necesitado Al resto Ya está Al menos Gudra Creo que he usado más Si lo he hecho bien Será el que se lleve Los Los 3000 puntos Perfecto Nivel 8 Y 14 para Vidril Perfecto Mi siguiente paso Va a ser Ir otra vez a por Mesprit Allá vamos Perfecto Solo consigo un potenciador Pero Siempre vale la pena Hacer esto Era el último día En el último día de Mesprit La cosa Fue última Ya estaba Conseguí 1000 monedas Y el potenciador Con 1000 monedas Y el potenciador La cosa va bien Con el resto También 1000 monedas Cambia capacidad Digo carga capacidad Y ahora vamos a por el torneo Tras 102.000 puntos La última vez Decide ir a por todas Lo que pasa es Cuando pausas Tu 3S No te da el bono Y el resultado 110.154 puntos 8.000 puntos Más que el anterior Solo que quiero Mostraros que Dos horas después Un poco de caña No fue bien la cosa Ok Y en esto 117.888 puntos La verdad Bastante óptimo Lo cual me ha permitido Colocarme finalmente En el puesto Número Entre el 500 y el 700 A ver donde acabo Ok Una vez visto el relleno Vamos a conocer Nuestro puesto final Ah Me olvidaba Mewtwo Shiny Vais a recibirlo gratis Dos gemas 30 partidas Y he quedado al final El 820 No está mal Tres turbos Dos piruletas Mis monedas Y vamos a ver Tenemos Todavía está en activo El reto festivo Recordad que Diez días o más Ganaréis el Pikachu festivo Y 15 Ganaréis un turbo El día 29 Ah Ah Que ansia Hasta el 5 de septiembre Podréis Además hay tres Chupa Chups En juego Ah y una galleta De gran tamaño Eso Sí que puede ser bestial Tukanon Podréis cogerlo Hasta El día 5 También Secrum Shining Regigigas Están también Tenemos los Pokémon especiales Del día Así que Tapu Lele New to Shiny Estas dos gemas Y vidas ¿Vale? Tenemos todo esto Y como no Vamos a empezar primero Con Tukanon Vale Superreco No es difícil Para esta ocasión He decidido Que en mi opinión Vamos a usar Tiranitar Luxrai Pikachu Unfado Y Raikou Vamos a usarlo De siempre Los tres objetos De mi triada Y como no Vamos a darle Átomos Justo han venido bien Esas 30 partidas Ahora luego Nos vamos a enfrentar A un reto Muy complicado Vale He hecho bien Usando a Tiranitar Y no a Tiranitar Antiguo a Amparos Un Dos Y tres Vale Hop Un Dos Y tres No hay Ni una Forma De hacer Una cruz Con Plusrai Vale Pero si hay Forma De hacer Una T Que origine Un combo Que me gusta A mi Listo Me han sobrado 12 turnos Y nos hemos formado Un combo Increíble Vale Vamos a ver Vamos a Tener en cuenta Que probabilidad De captura Vamos a tener Que va a ser Elevadita 55% Hemos ganado Seguro Eso está Eso está Claro Lo que no sé Si con Super O normal Perfecto Tenemos a Tucanón Tucanón 60 de poder Con rompebloques Plus Plus 5 bloques Irrampibles Que se van Mejor incluso Que Talonflame Y eso que Talonflame Puede llegar al nivel 15 Como ya sabéis Perfecto Y ahora vámonos Con lo siguiente Porque Vamos a empezar El duelo De Diancie Shiny Os dejo claro Vais a ganar Muchas cosas Sobre todo Monedas Hasta el grado 60 Y tendréis que jugar Muy serio Porque en el 300 Ganaréis 3 chupa chups Yo en este vídeo Voy a cubrir Hasta la captura Como siempre Y el Siguiente grado Y luego Haré las claves Que en esta ocasión Llegaré al 300 Me voy A armar De valor Vamos por cierto Antes de seguir A mostraros a New to Shiny Psíquico Que tiene tanto La forma Y Como la X También Este por suerte Solo llega A nivel 10 Este como llega A 30 New to Shiny La forma En la forma X Hace como Gengar Y en la Y Hace una Y No puedes usar Una cápsula Aún con él Lo malo Por cierto Me voy a Dejar una cosa Me niego Muy bien Vamos con Diancie Shiny En esta ocasión Os recomiendo Un equipo Conformado Por acero Para estos Primeros Cualquiera Vale Posteriormente Tendremos que Pensarnos En meter a Solgaleo Vamos a yo Primeros 5 grados 8 turnos Mapa limpio Y ahora Uno Listo Recordad que A este No lo tenemos Así que Vamos a ir A la probabilidad De captura Que en este Momento Es del 1% Recordad que En las fases Graduales No debéis Usar jamás Una Super Bowl No vale Se ha me Escapado Con un 1% Vamos con El grado 2 Su nivel De dificultad Es 3 Bueno En general Vamos con El grado 2 Oscilante Muy bueno Eso si Que hacer Oscilante Ya sabéis Oscilante Estos 10 Primeros Grados Son Muy Sencillos Vamos a ello 1 Nada Recordad que En el número 5 Además ganaremos 5 partidas Los corazones Las vidas Las llamamos partidas ¡Uhú! ¡Bien! Llegamos al grado 8 Así que vamos a por ello Grado Grado 8 Oscilante Lástima Ha resistido Ya está No ha interferido Ni una sola vez Grado 8 Superado Lo peor Lo peor de todo En mi opinión Va a ser Entre El grado En los grados 245 249 Ah Y 295 299 Ya está Sí Tenemos a Diancie En el grado 8 Y de premio Pues primero Tenemos a Diancie Shiny Con la habilidad Zapafra Bloques Y su habilidad Es muy parecida A la de Steelings Y además También recibimos Nuestras 5 partidas Muy bien Amigos Hemos cogido A Diancie En el grado 8 Así que vamos A ir un momento A la siguiente clave Que es el número 10 Y vamos a darle Fin ahí Vale Hemos llegado Al 10 Primero de todo Voy a comprobar El número De caramelos Que tengo Ah, sí Ya le di todo A A Bron Lo cual es gracioso Porque tarda bastante En mega evolucionar Vamos con el grado 10 8 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 9 8 8 9 9 nos espera ya pronto cuando nos enfrentemos desde el número 15 hasta el 300 la voy a liar solo sé, lo intuyo llámalo X chao